Así es que vámonos con la siguiente información rapidito. A continuación le presento una parte de la entrevista y dirán ustedes, ¿ahora por qué presenta la entrevista en partes? Pues porque son entrevistas de diversos temas y las vamos presentando segmentadas para que usted se entere de todos los sucesos que van desarrollándose, en este caso en el ámbito político. Una charla con Irving Illezcas, él es delegado municipal del Partido Acción Nacional en Loma Bonita, Oaxaca. El presidente de la delegación municipal del Partido Acción Nacional en Loma Bonita, Irving Illezcas, informó que ya se cerró el registro de candidatos a diputados por mayoría, así como por la vía plurinominal. Por la vía de mayoría, hasta el momento, el único registro que se llevó a cabo, que apenas está en la aprobación, falta la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional, fue del señor Sergio Bravo Beltrán, con su suplente Cristina Cruz Arano. Dijo que por vía plurinominal hay dos aspirantes, una es María Cleófas Espinosa, de San José Chiltepec, en tanto que en la otra fórmula está Fernando Guerra. Señaló que conforme a la nueva reforma electoral, así como el COFIPE y los estatutos del partido, en este proceso no participaron miembros de alguna estructura municipal. Conforme a la reforma del COFIPE, pues ahora viene un proceso de precampaña interna que inicia precisamente este 31 de enero y va a finalizar el día 12 de marzo. ¿Para qué? Para que el día 22 de marzo se lleve a cabo una elección interna entre los precandidatos a diputado por la vía plurinominal. Indicó que los 14 candidatos que surjan de los distritos, incluidos los tres a que tiene derecho el Comité Directivo Estatal, contenderán el 29 de marzo de este año. De los cuales en votación secreta, conforme a urnas que habrá centros de votación en cada municipio, se llevará a cabo la elección de cuatro fórmulas, que serán las propuestas del Estado de Oaxaca para la circunscripción 5, que es a la que pertenece Oaxaca. Y el mismo día se llevará a cabo también la elección, pues prácticamente la validación de Sergio Bravo Beltrán como candidato a diputado por mayoría. Hablando de política y cosas por el estilo, quiero aprovechar para decirles a ustedes que recientemente también se realizaron movimientos al interior del Partido Convergencia en Loma Bonita, Oaxaca. La semana pasada, este partido eligió nueva directiva para su comité municipal y las cámaras de entorno estuvieron presentes en este suceso. El pasado 28 de enero, el Comité Directivo Municipal del Partido Convergencia efectuó su asamblea ordinaria. Ante la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, Mario Mendoza Flores, así como del delegado nacional en la Cuenca, José Soto Martínez, fueron electos los nuevos integrantes para la Presidencia y Secretaría General. Por unanimidad fueron electos Naume Hernández Cruz como presidente y Carlos Morales Ocampo como secretario general. En el marco de la Asamblea también fueron electos los integrantes de la Comisión Municipal de Garantías y Disciplina. Los cargos serán ocupados por Salvador Goñi, presidente, Ramón Cambambia, vocal primero y Roberto Blanco, vocal segundo. A continuación les fue tomada la protesta de rigor. Compañeros convergentes, protesta, cumplir y hacer cumplir los principios, los estatutos y demás obligaciones y derechos que la propia ley les confiere, siempre pensando en el bien de la mauronita, de Oaxaca y de México. ¡Sí, protesto! Si así lo hicieran, que la nación y los convergentes se lo premien y si no, que se los demanden. ¡Felicidades! Posteriormente el nuevo presidente del Comité Directivo Municipal pronunció su mensaje. En este agradeció a sus compañeros de partido e hizo un recuento de los logros obtenidos por ese instituto político en Loma Bonita. Después dijo... La convergencia extiende sus alas a todos aquellos hombres y mujeres que compartan los mismos ideales, cansados de la marginación, la pobreza y la desigualdad social, en que nos mantiene el gobierno estatal. Lucharemos juntos con honradez, igualdad y equidad para lograr un nuevo rumbo en nuestras vidas. El compromiso sigue hasta que las cosas cambien. Al evento también asistieron integrantes del Comité Directivo Municipal Convergente en Tuxtepec, entre otros. El nuevo presidente del Comité Directivo Municipal de Convergencia, Nahum Hernández, pronunció un mensaje durante la asamblea celebrada en el Salón Social. Con la elección de nuevos representantes, los partidos políticos ya comenzaron la afanosa carrera rumbo a las elecciones de este año en julio próximo. El caso más reciente es el del Partido Naranja, que desde el pasado 28 de enero tiene nueva dirigencia municipal. A partir del jueves o viernes empezamos a trabajar con la estructura que nos falta. Son cerca de 15 a 20 carteras. Hernández Cruz dijo que una primera actividad a efectuar será un campeonato deportivo en jardines de niños de la localidad. Finalmente dijo que apoyarán en todo la candidatura a la Diputación Federal de José Soto Martínez. Unificar, juntar a la gente, tratar de platicar con ellos, invitarlos a trabajar para unir más a la gente y crecer un poco más. Más información para usted que va encendiendo su televisor en este momento. Esto es Entorno, Entorno, Información de la Semana. Gracias por vernos. El ayuntamiento que preside, Amanda Gasperín, construye viviendas en apoyo a personas económicamente vulnerables. Vámonos con la información. Quiero informarle a toda la ciudadanía que el Honorable Ayuntamiento que me honra en presidir, junto con todos los ediles y con todo el equipo de trabajo, los diferentes directores de las diferentes áreas del ayuntamiento, hemos estado en reuniones constantes de trabajo para determinar cuáles son las obras, acciones que vamos a realizar en este año 2009. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al señor Gobernador Fidel Herrera Beltrán por su invaluable apoyo otorgado a nuestro municipio, que de no ser por el respaldo decidido en cada una de las obras, acciones que el ayuntamiento realiza, pues no hubiéramos podido lograr los objetivos que nos propusimos en el año 2008. Ahora, este 2009, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al señor Gobernador por todo el respaldo que nos ha dado. Ahora hemos iniciado con un programa de acción social, que es un programa de apoyo a la vivienda rural, que se está otorgando a comunidades de alta marginación, en donde existe un grado de pobreza o un grado de vulnerabilidad importante, y hemos otorgado más de 70 toneladas de cemento, un programa para los 11 pueblos chinatecos que forman parte de nuestro municipio, en donde otorgaremos también este apoyo a la vivienda rural, porque ellos viven en una situación también difícil.